Punto Eléctrico DIG, Nacional, Almacén Pegoticos, Motilones, Ábrego Millonario, Río de Oro, Bucaramanga, Santa Fe, El Bambo, Ciudadela Norte, Junior y Sporting, son los tres equipos que hacen parte del torneo del recuerdo en la cancha Ritolivo Fuente Morante del Club Deportivo Los Motilones. Pero, ¿qué significa este certamen para sus jugadores? Es un campeonato exigente, exigente porque hay buenos equipos, buenos jugadores, jugadores que han jugado ya profesionalmente, vienen a terminar su carrera acá. El campeonato es exigente, de calidad, hay buenos jugadores. Y esperamos a ver si este año se nos da porque ya llevamos varios años peleando, pegando, pegando el título y vamos a ver si este año lo conseguimos. En el partido era fácil porque yo les decía a los compañeros que tocando la pelota hay que tocar, a tocar lo que hay y así llegamos al partido y ahí gustó y goleó el equipo. ¿Vamos a ver si Motilona este año se le da? Tenemos un 60, un 70% que sí, hay condiciones y hay calidad de jugadores. La próxima fecha se jugarán los siguientes horarios, 7.45, Punto Eléctrico y Millonarios. A las 9.15 el Bambo juega con Almacén Pegoticos. A las 10.45 Atlético Junior y Sporting Ocaña. A las 12.15 Ciudadela Norte juega con Río de Oro. A las 1.45 Motilones enfrenta al Atlético Bucaramanga y a las 3.45 Nacional y Santa Fe.